La vida, la vida son posibilidades, de hecho la vida son infinitas posibilidades, te puede ocurrir de todo. ¿Qué es lo que hace que esas posibilidades se conviertan en cosas muy buenas y muy positivas o se conviertan en cosas, vamos a decir, negativas? Tus creencias. Simplemente tus creencias. La vida te da oportunidades, muchas oportunidades, de aprender, de conocer, de saber, de perdonar, miles, miles de oportunidades y es infinita. Y tus creencias permiten que esas oportunidades tú las conviertas en oro, las conviertas en algo de mucho valor para ti, algo que te dé mucho placer, te dé mucha satisfacción. O, por el contrario, algo que sea negativo y que te permita quejarte y ser una víctima y todo ese tipo de cosas. Son tus creencias. Y fíjate, ahora te voy a explicar una cosa. Te voy a explicar por qué es tan difícil cambiar las creencias. No es tan difícil desde el punto de vista, vamos a decir, técnico. Ya estamos consiguiendo con muchas terapias, con muchas técnicas, con muchas formas de trabajar, lograr modificar las creencias. El problema está, no en las técnicas, el problema está en que las creencias son lo que nos da nuestra identidad. Lo que viene a ser tu personalidad, tu identidad, cómo te ves a ti mismo, cómo crees que eres y cómo quieres que los demás te vean. Para que una creencia pueda ser trabajada con mucho éxito, digamos, a través de Sama o a través de hipnosis o a través de cualquier tipo de terapia, requiere un paso fundamental por parte de la persona. Mía, o sea, tú, yo, ¿sabes? De la persona. Y lo que requiere es estar dispuesto a cambiar de identidad, estar dispuesto a dejar de ser una persona abandonada, de dejar de ser una víctima de las personas, una víctima de las circunstancias, dejar de ser un fracasado, dejar de ser una persona amargada, dejar de ser una persona que a través de sus síntomas físicos o de sus actitudes llama la atención. Es dejar de ser quienes somos, es dejar de ser tú, es dejar de ser yo. Es estar dispuestos a decir, esto, yo no soy esto, porque esto simplemente es el reflejo de mis creencias. Y me gustaría más tener otra identidad, una identidad más positiva, más sana. Y por tanto, voy a adoptar estas otras creencias. Entonces, antes de que te embarques en estudiar distintas técnicas o vayas con terapeutas, antes de intentar hacer repeticiones en la mente o de hacer, ¿sabes? retiros, o de hacer yoga, o de hacer miles de cosas que podemos hacer, lo primero, antes que todo, es decir, estoy dispuesto a cambiar de identidad. No me identifico con esto, yo no soy esto, yo puedo ser otra cosa. Y no me da miedo dejar de ser lo que yo creo que soy, no me da miedo dejar de ser lo que los demás creen que soy, porque yo me voy a reconstruir como una persona nueva. Esa es la clave, no tener miedo a cambiar de identidad, porque cuando cambias tus creencias, cambias tu identidad. Ahí está.